¿Qué es el Evangelio que se proclama? ¿Qué es el Evangelio que se proclama? Que nosotros en todas las jornadas que hagamos, miremos cada momento que Jesús está a nuestro lado, pasa a nuestro lado, como dicen los hechos de los apóstoles. Jesús pasó haciendo el bien. Que cada uno de nosotros distinga en la jornada del día qué cosas hace Jesús con nosotros, qué cosas hace para nosotros y qué cosas quiere que nosotros hagamos en su nombre en favor de cada una de las personas con las que nos encontramos en esta jornada. Que Dios le bendiga, hermanos.